¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Alba Díaz reaparece por todo lo alto tras conocerse su noviazgo con Javier Calle. Desde entonces, la joven ha plasmado en sus redes sociales lo mucho que le gusta el mundo fashion con decenas de fotografías en las que aparece posando como una auténtica modelo. Si bien se está formando en un sector algo diferente, estudia la carrera de Marketing en The College for International Studies, Alba saca tiempo de donde es necesario para cultivar su otra pasión, que este jueves le va a dar una nueva alegría. Según ha podido saber semana en primicia, Alba va a volver a desfilar y, una vez más, lo va a hacer en una de las pasarelas más importantes del mundo, la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Va a ser de la mano de la gran revelación de este 2019, Sintesis, el proyecto de la diseñadora Laura Herrero, ganadora del último Samsung Ego Innovation Project. Para mayor sorpresa, la hija de Martín Berrocal no aparecerá hasta el último momento, convirtiéndose en la encargada de cerrar el desfile y poner así la guinda a la colección. Precisamente, esta misma semana la joven ha hecho su primer editorial para la revista ella de moda en la que cuenta, entre otras cosas, como se aficionó a ese mundo. Una primera vez que no solo ha llenado de orgullo a sus padres, sino también a su novio, Javier Calle, que no dudó en utilizar sus stories de Instagram para mostrar parte de la publicación con un bonito mensaje, pero que ven mis ojos. Corazón rojo. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias por ver el video.